Hola, hola. Estaba pensando en el tema de los talleres, ¿sí? La verdad es que hay un tipo de aprendizaje que es el aprendizaje por descubrimiento. Bueno, el aprendizaje que permite a los integrantes tener la libertad de investigar, de explorar otras fotos, otros temas en el taller. Y el taller es como un laboratorio, ¿sí? Por ejemplo, ya, se van partiendo los temas del estrecho de Madallanes, los temas de la caminata de Punta Arenas, etcétera. Esos temas los vamos aprendiendo, pero al mismo tiempo los integrantes pueden tener libertad de buscar otros temas, buscar fotos, usar otros medios de expresión. Es una convivencia, ¿sí? No hay ningún problema. Ya, si alguien quiere pintar un pasaje en Chile al mismo tiempo y explorar, ningún problema, ¿sí? Eh, digamos, lo importante es la libertad del proceso de exploración, de búsqueda. Es fundamental para respetar la curiosidad y el interés en la expresión artística. Y al mismo tiempo vamos absorbiendo los temas del taller, ¿sí? Ahora, yo voy, aquí en el estrecho de Madallanes conviven dos pingüinos, dos. Tierra del Fuego y acá. Acá en la provincia de Madallanes está la isla de Maddalena y está la otra, la de Tierra del Fuego, ¿sí? Entonces, yo voy ahora, voy a buscar aquí un pingüino magallánico, pero la idea, para que se identifique más con la región, me gustaría que fuera en el Fargo. Vamos a ver, vamos a buscar acá. Vamos a buscar aquí. El pingüino magallánico es pequeñito, ¿eh? Sí, es pequeño, así que voy a dibujarlo. Yo voy a dibujarlo con bolígrafo. También puede ser bolígrafo negro o bolígrafo azul, pero vamos a experimentar con el bolígrafo. Ya. Es pequeñito, voy a hacer acá, apártate, a ver. La barriga, la, la, la... Está como un óvalo, y lo voy a apretar con fuerza para que ustedes puedan ver. A ver, ¿sí o bien? Y el problema es que la luz, la cortina, no tengo otra cortina, te invita a tapar esa luz. Hoy el día está bonito, pero igual hay mucha luz. Yo voy a dibujar un óvalo. ¿Ustedes ven el óvalo? Sí. Ya. Otro óvalo. Ya. La alita. Y esta es la base de la técnica del dibujo. Parece simpático. Así es más fácil hacer una composición, así, en la forma geométrica. ¿Ya? Entonces, ahora ya me toca... Ah, me falta... Un piquito. Ya. Ahora. No, ya se me paga el celular. Ahora voy a empezar a dibujar. Vamos a ver. La técnica, realmente, Apulira fue una técnica muy rica de trabajar. De hecho, a mí me gusta más que el lápiz. Pero ahí tiene una gran ventaja. No se puede borrar. Y si la equivocamos, tenemos que empezar de cero otra vez. ¿Sí? Es una técnica que usaban mucho los pintores. Digamos, en el siglo XV, en el siglo la tinta china. Una técnica que usaba la Vinci. De eso también los pueblos grinarios, también le gustaba mucho la tinta. Y no era con tinta vegetal. Yo hacía un pincel amarrando con pelos de animales. Y con eso pintaba. ¿Sí? De la imusión poluinaria que lo hacían. Entonces. Es una técnica muy rica de trabajar. ¿Ya? Ahí vamos a ver detalle. Estoy cambiando. Ya. Ahora voy a ir tallando más. Ahí está su franjita. Tu torso. Tranquilo, ah, su celular, escucha, ahí, claro, me parece que la celula está apagada, empática, ¿lo llevan viendo? Y eso es lo que vamos a practicar en la clase. Una empática simpática del pingüino. Esto es importante que tenga las dos bandas, porque eso lo que destaca las características del pingüino madriánico son las dos bandas. Ahora sí, ¿lo llevan viendo? Y dibujado a... Ahí tenemos, con lápiz o bolígrafo, lápiz tinta o bolígrafo. Ahora, ojo, ¿sabes que el pingüino madriánico tiene dos bandas? Entonces, el pingüino madriánico habita el estrecho madriánico, parte de Cabo Orno, todas esas zonas. Hay otro pingüino, el pingüino humbol. No se ve, es muy parecido al pingüino madriánico. El pingüino humbol, habita, por lo general, digamos, la costa pacífico sur, ¿no? Perú hasta Chiloé. El pingüino humbol le gusta el calor. O sea, de Perú hasta Chiloé. Tiene una sola banda. Y ahí ustedes pueden buscar. Y son muy parecidos. Casi del mismo tamaño y eso. Lo que puede es una confusión, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vamos a navegar por Chiloé. De repente, ¡ay, mira! Un pingüino madriánico. No es un pingüino madriánico. Ustedes ven que tiene una sola banda. Porque el pingüino madriánico es muy raro que llegue a Chiloé. Salvo cuando ellos emigran. Porque ellos sabemos que vienen a anillar. Entonces, hay que tener cuidado. Digamos, hay que diferenciar. Y explicar a los visitantes, ¿no? Ese pingüino humbol. Que viene desde Perú. Y baja hasta Chiloé. Y el madriánico es al revés. Desde el sur y mira al norte. Porque ellos anillan. Cuando llegan las temporadas como octubre, por ahí, en verano y en invierno se van. ¿Si? Entonces, vamos a ver ahora. Vamos a hacer una convivencia. Esta es la composición, ¿verdad? Entonces, yo voy a buscar aquí, espérate. El, digamos, lo que es el faro de la Isla Magdalena. Vamos a buscar acá si lo encuentro, espérate. Voy a buscar acá. Voy a buscar aquí, espérate, espérate. El faro. A ver si aparece. Ahí está. Ustedes pueden ver. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Yo hago una pendiente acá. Y en el fondo. Hago como la vista del faro. ¿Ya? Como es el faro. Ustedes pueden ver. Ya. O sea. Yo fui. que van viendo. Ya. El faro tiene. El techo. El techo. Así. La parte de atrás. No todos los faros lo tiene. Es una característica propia de él. Y tiene las. Las dos entradas principales sobresalientes. Aquí. Aquí lo podemos ver. Esperad. Me disculpan. Aquí lo podemos ver. Ya. Ya. Aquí tenemos el faro, eh. El que es lo que va aquí. Ya. lo que va aquí en esta área. En esta área vamos a un espacio, tenemos pingüino más dinámico como composición y vamos a un espacio, bueno ustedes ya lo sabemos que de repente hemos visto el suelo. Hay un pingüino que viene siendo como el segundo realmente más grande después del pingüino emperador, no sabemos, es el pingüino rey. El pingüino rey prácticamente es alto, el emperador es más alto a todos, pero es el segundo más alto. Y es antártico, el pingüino rey, hay prensa de madriánico, o sea hasta más, en las zonas más cálidas, el pingüino rey es muy sensible al ecosistema, prácticamente llega hasta el trecho madriánico, zona tierra del fuego, donde está la bahía inútil, por venir más abajo, por ahí. Y donde están las islas más al sur de Chile, Diego Ramírez, todo eso más abajo le hace muy bien al pingüino rey. No se sabe por qué, quizás por un tema de ecosistema, cuenta la historia de que la familia Fernández de Durán, en una estancia, ellos tienen en San Clemente, o sea, en esta bahía inútil, a una hora de por venir. Dice que un buen día vieron 8 pingüinos rey, quedaron maravillados, ¿cómo es posible que llegaron hasta, se enamoraron, parece que estos pingüinos rey se enamoraron de la tierra del fuego, porque en general ellos habitan más abajo. Y entonces inmediatamente buscaron a un biólogo marino, realmente Alejandro Cuch, ¿cómo se llama? Biólogo marino, ¿cómo se llama? Y él asesoró muy bien a esta familia de cómo crear un parque pingüino rey, lo que hoy reserva pingüino rey. Y él los asesoró a esta familia para cómo cuidarlos, cómo darle seguridad. De 8 pasó a 90. Hay una población casi de 100 o 90 pingüinos rey en Bahía inútil. Lo podemos ver en octubre, noviembre, ¿sí? Pasan por ahí. Y entonces sabemos que en el Estrecho de Magallanes hay dos pingüinos que conviven, el magallánico y el rey. Que yo sepa, hasta ahora no ha habido, no sé, si tiene otra información de otros pingüinos que hayan llegado al Estrecho de Magallanes, pero el más común es el magallánico y el rey que se enamoró de la Isla Grande, o sea, la Isla Tierra de los Fuegos y parte del Estrecho de Magallanes, cerca de Porvenir. Entonces, ¿qué hago? ¿qué voy a hacer? Yo voy a buscar el pingüino rey. Son muy parecidos al esperador. Lo único que tiene la parte de la garganta, o sea, la altura de la garganta es un amarillo naranjo intenso. El esperador no lo tiene. Tiene, pero, un amarillo muy débil, débil, simplemente. Sino que en los oídos es amarillo, el emperador. Pero el rey no lo tiene. Sino, es acá. Es como un amarillo naranjo intenso. Esta es la característica del pingüino rey. Que de repente nos podemos confundir lo mismo que pasa con el pingüino humboldt, con el pingüino rey y el emperador. Porque son casi altos. Entonces, le voy a hacer aquí, de este porte, más o menos así. ¿Sí? Voy a buscar acá el pingüino rey. Espérate. Aquí voy a venir. Ya. Bueno, ahí ya hemos aprendido, bueno, el tema de pingüino rey, el trecho. Ya voy a buscar acá. Pero, ¿ustedes ven? Entonces, yo voy a buscar acá. A ver, espérate. La misma técnica. ¿Sí? Lo único que tengo plumones y colores para... Lo voy a hacer más cerquita. Para que se... ¿Esta composición para qué sirve? Uno, es informativa. Para que cualquier visitante sepa... Oh, hay los pingüinos. ¿Ya? Porque, de verdad... Muchos no lo saben. No lo saben. La mayoría... Tiran fotos y eso, pero... A fondo, a fondo, así no... Ya. Vamos a ver. El pingüino rey, a diferencia de maia, Yannicko tiene la colita como más arrastrada al suelo. El rey es como más elegante. ¿Verdad? Su colita como más... Y el porte como más... Eresido. Su cabeza. Aquí hacemos óvalo lo mismo. Óvalo. ¿Sí? Y su piquito es más largo. ¿Ustedes están viendo? La diferencia del tamaño. ¿Ya? Y... Ahora veamos. A ver su alita. La empatica. Tiene la empatica muy... La empatica. La experiencia del magallánico. La empatica del pingüino rey, como... Se nota mucho. ¿Sí? Y siempre es muy elegido. Por eso le pusieron... A lo mejor le pusieron ese nombre. El pingüino emperador rey. Fue muy... Ehm... Elegido. ¿Sí? A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ves? Son muy llamativas. Ahora vamos a ver acá. Igual estoy haciendo la técnica... A promedio. ¿Ya? A ver. ¿De qué manera podemos... Este... El paro de la isla Magdalena. ¿De qué manera podemos hacer... Que sea... Notorio en Bahía Inútil? Para que no haya una confusión. Uno sepa... Oh, ese pingüino... En la Antártica. Sí. En la Antártica. Pero... Pero mayormente... Vive en Bahía Inútil. Ya prácticamente casi todo el año. Y miran... Lo mismo que parecido al pingüino maviánico. ¿Ya? Vamos a buscar una foto. Una foto que tenga... Semeja esta con Bahía Inútil. Voy a ver si aparece algo que diría... Ah, si ya. Este es el pingüino rey. De la reserva del pingüino rey. Bahía Inútil. ¿De acuerdo? Ah, me apago el celular. Espera, me... Ya. Eso es muy llamativo. Es una técnica... La técnica plumillada. Una técnica que permite... Aprendernos los trazos... Mucho más rápido. Más fluido. Igual que los pictores antiguos. ¿Ya ve? Vamos a buscar la... Empática. Empática, simpática. Mira, hubo... Apareció un pingüino rey. De esa casualidad. En el 13 de mavillán. Estaba solo. Estaba perdido. Pero por general. Es muy poco común. Mira, ve. Ustedes ven la... Como se diferencia a tus patas. Está como que es muy firme. Mira, ahí vemos... Mira, a ver. Para. Prata. Ahí. Ahora yo voy a buscar. Va a ir inútil. No pasa el tiempo. ¿Verdad? Imaginemos que después... Vamos a hacer una combinación... De... De todo. Lo que hemos aprendido. Va a ser muy bonito. Pero esto es... Esto es informativo. Y también... Desde el punto de vista... Es una composición bonita. Porque es la convivencia... De dos pingüinos... En el 13 de mavillán. En vez de hacerlo de manera mimética. ¿Qué significa mimética? Como copia. Ya voy a copiar el pingüino rey. Como veo en las fotos... Le diría que nosotros pongamos... Un sabor a imaginación a algo. Eso es una imaginación. Ya. Hasta ahora... Hay poca información científica... Que los dos se han encontrado. No sé. Pero... Va a ser hasta el arte. Usamos un poco la imaginación... La convivencia de ambos. Y... Eh... Y para que sepan que... Es el 13 de mavillán. Hay dos. Vamos a ver ahora... Voy a buscar Bahía Inútil. Bahía Inútil. Voy a buscar unas fotos. A ver. En Google Imágenes. Ya. Voy a buscar aquí Bahía Inútil. Que se identifique... Con el paisaje. A ver. A ver si encuentro algo... Algo que había... Este me gustaba. Pues... Mira. Acá ustedes ven... Dice acá. Eh... Bienvenido a la reserva... De pingüino... Rey. Mira. Ustedes ven... Aquí hay unos... Unos troncos viejos. Troncos viejos... ¿No te acuerdan de que hablaba la clase pasada? Los troncos viejos de lenga. Y eso que son muy lindos. Y aquí... El trecho más allá de esta zona. El cabodorno también. El color gris. Bueno. Este es el sello propio... De la travesa nuestra. Entonces... ¿Qué yo haría? Lo que podría ser lo siguiente. Para que se identifique con... Este... Vaya inútil. Podríamos hacer lo siguiente. Aquí el cartel. Más o menos como... El que le gusta puede hacerlo. ¿Sí? Que diga... Bueno... Acá... Acá... El cartel. Y... Y acá los tronquitos viejos. Porque ellos... No solamente... Hay un mirador. De eso... ¿Dónde están? Hay un mirador... Un hostal bonito y un mirador. Eso me contaron algunos amigos que estuvieron allá. Y me dijeron que... Hay un mirador más bonito para... Para que ellos estén tranquilos. Y no se sientan afectados con los visitantes. Con los turistas. Por eso se diseñó... Un... Mirador. Acá tenemos tronco de seco. De por venir. Sabemos que por venir... En estas zonas no hay mucha vegetación. Como... Última Esperanza. En Puerto Ben. O... Punta Reno. ¿Sí? ¿Ves? ¿Ustedes ven? Esto se ve más común en las costas. Más al sur. Se llama las lengas secas. O venir. O así como troncos que ya... Se secaron con el tiempo. Porque bueno. Como toda vegetación. Tiene un proceso de evolución. Se secan. Algunos árboles tienen más de 200 años. Eh... 500 años. Hay árboles... Que tienen más de 1000 años. ¿Verdad? Existe la India. ¿Sí? Bueno. Aquí tenemos... Aquí ponemos... Por ejemplo... Eh... Digamos... Reserva. Eh... Pingüino. Rey. ¿Ya? Ok. Entonces, acá pongo... ¿Esta sería la élita? Ya, aquí un poquito de agua, pero también con el color ocre, un pardusco, se combina con el mar del estrecho. De una manera simbólica. Y aquí vemos la parte de los troncos secos del estrecho. En Bahía Inútil se ve mucho los troncos secos tirados ya en estos lugares. A estos a lo mejor les gusta mucho el pico y los reyes. Y aquí vemos como una especie de cerquita. En Bahía Inútil para que los turistas no molesten tanto. Hay como una cerca de madera. Voy a probar la foto. ¿Ve? Aquí se reserva pingüino rey. Aquí vemos, por ejemplo. Ya. Entonces, voy a... a... a resaltar un detalle. Esto lo tiene naranja. Prácticamente. Aquí un poquito. Y ahí amarillo. Esto lo tiene muy amarillo. Prácticamente. ¿Lo ven? Bueno, ahí tenemos una... una composición de... eso con bolígrafo. Ya. Ya. Y... Aprendimos la diferencia o no. El pingüino magallánico con el pingüino Humboldt. El pingüino rey con la diferencia del emperador. El emperador solamente vive en la táctica. El emperador no se atreve ni cruzando el paso rey. Digamos la... La parte... No sé si me equivoco, ¿no? ¿Se la pasó? La... La península antártica. Disculpame. La península antártica. De ahí no pasa. Porque es un pingüino que le gusta mucho la Antártica. Es un medio ambiente. El rey sí puede mirar. Acabó uno... Pero... El Tresomariana está ahí nomás. Pero la parte sur. No norte. Sí. Y ahí estamos... Concluyendo la temática hoy para... Trabajar el... El día rola. Ya, nos estamos viendo, no? No.